ah ah hola me han dejado sola y william ah de vacaciones claro ah bueno no si tengo una idea nuestro querido anchorman william valdez está de vacaciones hoy así que yo les traigo la edición final de la banda news comenzamos como de costumbre con una despedida a nuestros talentosísimos finalistas yo andré cabrera y jaime cruz ah perdón rueda vídeo yo andré best friend joel best friend yo andré que tengo la pasión estoy aquí voy a hablar con un acento español tío pues está en la banda me me ha traído bastante cosa en nada estoy súper feliz para poder estar aquí en este show los quiero mucho a todos mis fans aquí sigo novia ninguna how about you try singing it maybe it'll help tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en tres tristes trastes les pido que voten por mí y siguen conectado a la banda en youtube el Es decir, una de estas líneas y ponerlas en tu boca. No, solo una. All of them would be a little too much. Yeah, yeah. So, you're going to take one line, put it in your mouth, and then you're going to have to hum a little bit of a tune. ¿Think you can do that? Sour, right? You got this. I believe in you. Because even through sour situations, you have to put a smile and push through. ¿Vale? Oh my gosh. My experience in La Banda, it has been great. Full of emotions. I don't know what else to sing in this rap. La banda is awesome. I can't do that. La banda is awesome. El amor es una locura que solo el cura la cura. Pero el cura que no la cura comenta una locura. Oh, got it. Yeah, we're hanging at La Banda backstage. And it's going really, really well, I would say. Well, I would like to tell you that my experience in La Banda has been a life-changing experience. It's just been wonderful working with such important people in the industry. Do you want to join the Queen for some crumpets later? I would love to. This project has changed my way of being with people around me. I'm very grateful for that they have been given the opportunity to be in such a big project and to take a long time. Profesionally, I've improved in quantity. And, well, I have to thank the production team that helped me improve. That the last band has been formed and that they have given their names, that they could present their singles. I'm really happy for them. I'm very grateful for that they have given me the opportunity to be here in La Banda, that they have helped me grow. Well, to all my fans, muchas gracias por todo el apoyo. De verdad, las quiero mucho. Sepan que este no es el fin de Jaime Cruz, y voy a seguir luchando por crecer. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on. Definitely, my next step is going to be to just start making music from now on. This show has brought me a huge fan base, which I'm super grateful for, and I think I'm just going to start making music, writing, being myself. Every time that the judges have given me positive comments and also criticism, it has helped me a lot. Every comment that the judges do me always helps and has inspired me. And I'm very happy that Sabdiel is in La Banda and I'm very happy with La Banda, who won. I know that they are going to be very successful and I love them all. When I came to La Banda, I didn't believe in me so much now. And now, being here in the finals is much more than I expected. So, La Banda has brought me a friendship for the rest of my life that nothing more can I give. One of the messages that I have to my fans is thank you for supporting me all this time. I love you with my heart. Don't stop following me in all the networks. Stay tuned. I'm going to bring you good things. I love you a lot. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Happy Birthday to every party Cause all you wanted to do was dance To all the things that Y aunque esto no es amor lo sé Cariño, quédate And I don't really care if nobody else believes Cause I've still got a lot of fight left in me Les deseo mucha suerte a los chicos y la verdad es que tienen talento de sobra Los seguiré apoyando como fan y sé que tendrán una super carrera exitosa musical Bueno, antes de pasar a nuestro fan report, William y yo les hemos preparado un reportaje con los jueces y los chicos ganadores Veamos ¿No usé el micrófono? Bueno Ahora tendrán preguntas que no sabemos cómo contestar, creo Seguro ¿Cuáles fueron los mejores momentos de la primera temporada de La Banda? Bueno, yo creo que todos han sido muy bellos y la final ha sido muy emotiva Ver a esos chicos ahí con esa ilusión, pues la verdad es que para mí es un regalo Yo creo que uno de los mejores momentos fue ahora mismo cuando Christopher me acaba de decir Este es el mejor día de mi vida Y lo ha dicho con un sentimiento como siempre, porque es muy sentimental, pero yo creo que eso No tanto como Sabriel, ¿eh? No sé, como decimos, Sabriel llora hasta los comerciales, ¿no? Pero, oye, ¿qué está pasando? Es que están hablando solo ellos, o sea, es una cosa nueva, ¿no? Muy rara, normalmente hablo solamente yo No, no, por favor Yo creo que lo bonito aquí es eso, es cómo le ha cambiado la vida a cinco chicos Que lo que viene en los próximos meses es muy intenso Ya, si os quieren, en febrero empezamos Argentina, Chile, nos vamos a México, vamos a Colombia, vamos a Paraguay, Uruguay, Bolivia Ya empezó a Puerto Rico conmigo, República Dominicana, esto Quiero ver a ese Eric ¿Qué, quiero ver? A Eric, trabajando desde las cinco de la mañana, entonces, a ver Pero es muy bueno, ¿no? A mí lo que más me ha gustado es descubrir cómo se forma una banda Y la cosa muy difícil fue, o sea, juntarlos siendo ellos una mezcla de buenas voces Algunos me gusta verles que se preocupan mucho antes de salir a un escenario Porque creo que eso es básico para un artista, tener siempre la inquietud de hacerlo mejor Y ¿qué preguntaste primero? Esta pregunta es para Alejandro Sanz Dice, tú siempre fuiste un juez honesto, ¿cuál es tu banda ideal? Muy gentiles además, porque ha dicho que es el único, ha dicho que es el único honesto No, el único, no, el único No, pero no es tan Yo desde luego, me hubiera gustado ver a Johan en la banda Y me hubiera gustado ver a Joandri también en la banda Yo también Yo creo que deberían estar porque tenían voces para estar ahora Hay chicos que cantan muy bien, pero que a lo mejor en una banda no Pero nosotros tenemos que juzgar individualmente Johan tiene verdaderamente un público inmenso Y espero personalmente que alguien le pueda firmar para poder hacer un disco solista Tú te comprometiste, por cierto Con Johan, sí, dijiste que le ibas a grabar Le ibas a grabar Le dijiste representando fuertemente Es mi forma de... Ah, era eso Es mi forma yo... Es mi forma de... Muy bien Esa es la canción Borricua que él me ha enseñado Borricua, ¿qué quieren ver en la banda 2? Jueces no vieron en esta temporada de la banda Bueno, la banda 2 son chicos y chicas Vamos a crear algo pues bastante interesante Digo vamos, no sé, porque todavía no se sabe Ahí os dejo ese encargo Que conste que todavía no se sabe No quiero decir que estoy diciendo que yo voy a decir que voy a mañar que yo estoy No se sabe A veces llegaban los tres nombres menos votados y eran los que me gustaban más Entonces sabía que en aquel momento tenía que despedir a alguien que me gustaba Eso espero que pueda cambiar en el futuro Si voy a decir algo Cambiando las normas del siguiente programa ya Soy mujer, nosotras luchamos hasta el fondo para nuestros derechos Que tiene que ver eso con los derechos de las mujeres, vamos Yo sí quiero decir una cosita Gracias a todos y por favor apoyen la banda Apoyen los chicos, por favor Ale quiere decir algo Yo sí quiero decir una cosita y es darle las gracias a toda la gente de la producción A vosotros, a los compañeros A los chicos que han estado en la banda A todos los que han participado Yo probablemente el año que viene no pueda estar Pero le agradezco mucho y le voy a echar mucho de menos Ha sido un año muy bonito de trabajo Gracias Ale Un aplauso a nuestro Bueno, están pidiendo Richard Camacho, Eric, Brian Colón, Sabiel de Jesús y Christopher ¿Cómo están todos? Gracias por todo su apoyo Gracias por el amor Me doy el regalo de mi vida Dios mío, ni sabe C&CO 5 Somos 5 Y we're about to sing No tiene estilo No pensé que podían hacerlo Porque mi mamá tenía un problema con unas cosas de la visa No pensé que podían hacerlo Pero te lo juro que gracias a la producción de la banda Y gracias por todo por cambiarme la vida Y por darme el mejor día de mi vida Para mí, para mí fue un sueño hecho realidad Porque tanto trabajando en eso de la música Con mi hermano Y nunca pensé llegar tan lejos sin él Y le prometí a él que lo iba a hacer en la banda Y gracias a Dios Y al público Y a todo el mundo Me hicieron ese sueño realidad Y le hice esa promesa ¿Cómo se sienten de saber que van a tener el nombre de los latinos bien alto? El jugador es súper orgulloso ¡Ay Dios mío! No tienen idea Dominicano arriba Platano Power En el canal de YouTube estamos aconsejando a los chicos que quieren audicionar para la banda 2 Entonces, ¿nos pueden enseñar un ejercicio para calentar la voz? Todos los días El único que nos va a llamar No funciona Aquí no hay líder No, no Cada quien No, cada quien tiene lo de cada uno Y creo que el talento y la muerda de la música que tenemos cada uno Se une Por eso vamos a ser CNCO Para el mundo Y latino Proud You know what I'm saying Pride Oh, a quien sea En verdad Quien sea Todo el mundo son muy talentosos Y quien sea que esté al lado de nosotros Mi mejor amigo Yo, Andri Pues yo lo regresaría a Alan A Matthews No, para mí quien sea Para mí quien sea Todo esto tiene mucho talento Y el amor de la música Para la música es A mi hermano Pues claro Y eso Eso no Ni hay que mencionarlo vecino Mira, mira Sí, sí Creo que vamos a trabajar muy duro Que no importa decir que levantarse a las 2 A las 3 o a las 5 Nos vamos a levantar Y vamos a trabajar durísimo Porque esto es lo que queremos nosotros Y creo que juntos todo va a salir bien Ay, Dios mío Muchas gracias De verdad a todo el mundo No, no Ya pasó Hoy nuestro Fan Report es súper especial Dedicado enteramente a ustedes Los fans Y no se muevan Porque después de eso Les tengo una sorpresa Ani Michelle Te mando un besote Gracias por todo tu apoyo Crazy Kaylee Te mando un beso Bien grande Allá para Nueva York Un beso grandisísimo Para Vanessa Melke Un beso bien grande Para Kiki Forever Te mando un beso Michi Te quiero mucho Denise Alexandra Te agradezco Todo tu apoyo Para ti Le mando un gran beso A Alexandra Flores Muchas gracias Valeria De mi fan club De Instagram Muchas gracias Te agradezco mucho tu apoyo Jessica Tercero Gracias Ana Cedeño Un besito de Chaparrita Pues Yatsi de León Muchas gracias por su apoyo Y la cosa es muy chistosa Porque tú tienes el mismo apellido De mí Pero es mi segundo apellido Joel Pimentel de León Muchas gracias por su apoyo Un beso bien grande Para todas las Zap Diamantes Espero que puedas llegar Al concierto Karen Vargas Besos Janelle Fletes Muchas gracias por apoyarme Muchos saludos para ti Jocelyn Sánchez Un besote para Tenalexed Murillo Te quiero mucho Gracias por todo tu apoyo Gracias por tu apoyo Josie Bulti Te quiero mucho Te quiero mucho también Ariana de la Cruz Y un saludo muy grande Para mi paisana Que está en Los Ángeles Jennifer Loesa Y Betty de Cuba Esta mirada Es para ti César Noriega Loco Un abrazo Y no un beso Pero gracias por todo tu apoyo Aileen Merino Muchas gracias por tu apoyo Te amo Nicole Hernández Morel Gracias por reírte conmigo Mi amor Saludos a las Zap Dináticas La quiero un montón Un abrazo Un beso La amo Muchas gracias Dana Añana Por su apoyo Y te quiero mucho Y no dejas de apoyarnos Mandalin, Felipe, Mateo Te mando este beso bien grande Naomi Ruiz Esta mirada Es para ti Bueno queridos fans y amigos La banda ha sido una aventura maravillosa Y yo seguiré al tanto de todo Hoy terminamos la banda Nuz Pero sigan al pendiente Porque les vamos a traer Uno que otro Fan Reports Así que suscríbanse Like, share Y como siempre Déjenme sus comentarios abajo ¿Qué les pareció la final de la banda? Gracias a todos Reportando para la banda Nuz Jimena Adiós